¡Adiós! 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 Amigo mío Te quiero confesar Amigo mío Te quiero confesar Estoy enamorada Morada, morada de ti Soy ilusionada, ilusionada de ti Perdida, perdida de ti Amigo mío Te quiero sorpresar Amigo mío Te quiero sorpresar Amigo mío Soy ilusionada, ilusionada de ti Amigo mío Te quiero sorpresar Amigo mío Amigo mío Amigo mío La calidad del profesionalismo de Irma Villalobos Tuchinita Sonjuzúa Saludada por la familia Condori Por Huancablica, distrito de San Cristóbal Saludаете o Hormón Amigo mío Amigo mío Amigo mío Y yo no tengo De mi alma Y estoy enamorada de la muerte Y estoy ilusionada, ilusionada de ti ¡Vamos, Chinita, Zonjuzúa, Irma, Villalobos! ¡Salud por ellos! ¡Sí, agarro! ¡Y dónde está Yuli! ¡Vamos, Chinita, Zonjuzúa, Irma! ¡A las cuatro de la mañana! ¡A las cuatro de la mañana! ¡Hola! ¡Visca, chita, Zonjuzúa, Irma, Villalobos! ¡A las cuatro de la mañana! 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 ¡A las cuatro de la mañana ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya! ¡No! ¡Si llorar, si llorar! ¡Ya! ¡ Snap, ninguna délil! ¡No! ¡Ah! ¡Expler! ¡Ah! ¡Ya! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Quién me va a querer? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!